Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que hoy traigo el clásico Final Fantasy VII. Vamos a empezar una nueva partida, aquí vemos los controles y tal. Y bueno, quería grabar este juegazo y traerlo al canal. Y bueno, aparte de la dificultad que tiene el propio juego, pues había pensado unas normas o unas reglas para darle algo más de dificultad al juego y bueno, a ver hasta dónde se puede llegar y a ver qué tal. Bueno, digamos que la primera regla, la más importante que había pensado es que si un personaje muere en un combate, no lo puedo utilizar más. No puedo revivirlo en el combate ni utilizarlo más. Salvo que la historia lo obligue, por poner un ejemplo práctico. A mí al principio Tifa me muere, en un punto... bueno, esto ya lo sabéis, no es spoiler ni nada. En un punto concreto de la historia te obligan a utilizar a Tifa. Si a mí me hubiese muerto, pues obligatoriamente voy a tener que utilizarla. Entonces, salvo ese caso, que la historia te obligue a utilizar un personaje, si me muere, me muere. No voy a poder volver a utilizarlo más en el juego. Otra norma sería no poder comprar ni objetos, no poder comprar materias, ni poder comprar armas. Es decir, yo no pude visitar las tiendas ni gastarme el dinero en cualquier tienda de objetos, armas y materias. Solo podría utilizar las que el juego me diera, ya sea en las luchas o que me encuentre por ahí, etc. Otra norma sería que no puedo remetir materias, ¿vale? No puedo llevar dos materias iguales con dos personajes. Es decir, si por ejemplo llevo fuego con Klaw, pues no puedo llevar fuego ni con Barrel ni con Tifa. Por ejemplo, si fueran mis dos acompañantes. Solo puedo llevar una bateria con cada uno. Vamos, novatos, sígueme. Venga, empezamos. Aquí cogemos un par de pociones. Y la última norma sería que solamente puedo utilizar una invocación por combate. Una vez que consiga las invocaciones, pues solo puedo utilizarlas una vez por combate. No todas, sino una sola. Solo una invocación de todas las que tenga en cada combate. Entonces tengo que elegir muy bien cuál utilizar y cuál me viene mejor. Exceptuando a Fenix. Porque si... Recordamos que la primera norma es que no puedo... Si alguien me muere, me muere. Pues Fenix no puedo utilizarlo. Porque si no, me revive a los personajes. Entonces, con estas normas vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Y de paso, pues, rememoramos un juegazo como es el Fire Fantasy VII. Que ahora en el 2017 cumple 20 años. Y dentro de poco, pues seguramente ya se sepa algo más del remake. Y a ver, a ver qué tal. A ver si no nos joden el juego y a ver qué hacen con eso. Venga, le decimos nuestro nombre aquí a Big, Weddy y Jesse. Y bueno, ya sabéis de qué va esto. No hace falta presentación ninguna. Llega Barre. ¿Qué diablo estáis haciendo? Tal, tal. Nuestro objetivo es el reactor maco del norte. Venga, vamos para allá. Venga, vamos a repetir las normas una vez más. O sea, si me muere un personaje, muere. No puedo volver a utilizarlo. Es decir, si alguien se me muere en combate, pues se ha muerto. Se ha muerto literalmente. En la historia ha muerto. No puedo volver a utilizarlo. No puedo comprar nada. Objetos, armas, materias, nada. Solamente cosas que el juego me dé. Que encuentre por ahí, que me den en batalla. Lo que sea. Da igual. Solamente puedo utilizar lo que me den. No repetir materias. Ya sea invocaciones o magias. Da igual el tipo de materia que sea. No puedo repetir. Si con Cloud llevo fuego, o rayo, o llevo a Shiva con Cloud, no puedo llevarla con nadie más. Y solo una invocación por batalla. Solo puedo utilizar una invocación por batalla. Así que a ver. Vamos a ver. Venga. ¿Veis que ahora el principio no es más fácil? No tiene demasiada dificultad. Bueno. Decir que esta es la versión para PS4. y que tenemos la posibilidad de adelantar el tiempo, de prohibir las batallas, de que no entremos en batalla en ningún momento. Y de curarnos y llenarnos el límite a doble. Y multiplicar el tiempo. Podemos multiplicar el tiempo por tres. Esto queda descartado. O sea, no puedo utilizarlo. Eso automáticamente queda descartado del juego. No podría utilizarlo. Porque si ya estoy haciendo el juego más difícil con estas normas, pues sería una tontería utilizar eso porque me haría demasiado fácil el juego. También decir que a lo mejor me estoy adelantando un poco y tal, pero bueno, ya sabréis seguro que hay ciertos bugs que el juego tiene. Como por ejemplo elemento W que te permite multiplicar objetos y tal. Esto obviamente pues quedaría descartado. No podría utilizarlo porque si solo puedo utilizar objetos que me da el juego, como esto, un plumaje de fénix que no me sirve para nada ahora mismo a mí. Porque no puedo revivir a nadie. Solo puedo utilizar objetos que me den, pues multiplicarlos sería ponerlo más fácil. Y entonces tampoco podría ni multiplicar el tiempo, ni curarme con la opción que da la PS4, ni llenarme el límite, ni prohibir las batallas. Vamos a hacerlo a la vieja de Shamsa y como se ha jugado toda la vida y a ver hasta dónde se puede llegar. Con estas normas que yo creo que le dan una vuelta más de tuerca a la dificultad que ya tiene el propio juego. Así que a ver hasta dónde llegamos. Bien, estamos en el principio, en el reactor. Y a ver, yo también tengo mucha curiosidad. Se ha especulado mucho por ahí, he visto por ahí que a ver si esto lo pone en el remake. Dado que claro, estás infiltrándote en un reactor para poner una bomba, o sea, para hacer una de listado. Y claro, hoy en día, con los gráficos de hoy en día y tal, pues se está especulando mucho si esto lo pondrán o no. Ya no solo con los gráficos, sino con los acontecimientos que han pasado, de atentados y tal. Sería un poco controvertido que lo pusieran y tal. A mí ojalá no lo quitaran y lo pongan tal cual. Pero seguro que va a tener muchísimas, muchísimas críticas. Dirán que están incitando a hacer atentados y tal, pero bueno, ni mucho menos. Están cogiendo una puta obra maestra así de clave y la están reproduciendo tal cual. Así que es lo que deberían hacer, poner todos esos detalles que han hecho que el juego sea lo que sea. Si no, ¿para qué? Para que pues no te molestas en hacer un remake, ¿no? Pero bueno, a ver, a ver qué sale ahí. A ver qué sale ahí. Yo sinceramente pensaba que cuando Square Enix estuviera a punto de la quiebra, que estuvieras a punto de irse al carajo, diría, oye, mira, vamos a sacar el review del 7, que es lo que llevan deseando años. ¿Por qué? Porque es que ese puto remake se anunció con el lanzamiento de PS3. Entonces, a ver, se lleva muchos años hablando de él y muchos años esperándolo. Así que a ver qué es lo que sacan de ahí. Venga, aquí está Jessie. No sé qué coño me acaba de decir, pero bueno, vamos para adelante. Esto ya nos lo sabemos de memoria. Aquí tenemos un objeto, poción. Gracias, gracias. Estas son las cosas que, como digo, no le damos importancia, pero a partir de ahora habrá que darle la importancia que tiene. Si me encuentro una poción, habrá que dar gracias porque me puede salvar la vida. Así que vamos a bajar las escaleras, primer punto de guardado. Vamos a grabar la partida para estar seguros. Y bueno, también decir que si todos los personajes me mueren, pues obviamente el juego se ha acabado. O sea, dejaría de seguir grabando, de seguir subiendo las partes porque obviamente he muerto y no puedo seguir. La historia acabó para mí. Yo no conseguí salvar el mundo y Sephiroth nos petó a todos. Es lo que hay. Así que vamos al reactor. O sea, vamos a colocar esa bomba. Materia recuperar. Como decía, solo puedo utilizar materias que me encuentre. No puedo comprar ninguna. Y no voy a poder llevar la misma materia con dos personas. O sea, si yo ahora en equipo recuperar, solo puedo llevarla o con Cloud o con Bar. Ya está. O con uno de los dos. No puedo llevarla con los dos. Venga, aquí le he dado un transe a Cloud. Sus paranoias raras. Aquí coloca la bomba, la arma. Y nos viene una pequeña sorpresa. Ahí escuchamos la alarma. Mala suerte. Aquí viene. Y bueno, cuidado, cuidado, cuidado. Porque es que ahora nos viene el primer jefe de la zona. Y es el escorpión. Así que vamos a tener cuidado. Vamos a tirarle rayo con Cloud, que es el punto débil que tiene. Y vamos a atacar con Barret a saco allí para cargarnoslo rápido y que no nos esté dando problemas. Porque es el primer jefe y no quiero que nos esté dando problemas. Venga, ahí nos utiliza la metralleta. Y seguimos con rayo a saco. A ver si nos lo cargamos rápido al escorpión. Vamos a mantener a Barret aquí un poco a la expectativa, por si acaso hay que curar o lo que sea. Esto nunca he sabido qué es lo que hace, ese polvo que te echa. Pero bueno, bien para él. A ver, a ver. Porque ya sabéis que si el escorpión levanta la cola hay que tener cuidado y no se puede atacar. Porque te hace un contraataque que te puede quitar mucha vida y te puede joder. Venga, rayo. No me está quitando demasiado, pero bueno. Vale, ahí lo que decía. Tenemos que levantar la cola, como ya sabéis. Y si ahora atacamos, nos contraataca bastante fuerte. Entonces hay que tener cuidado con eso. Va, tío, ya le había dado a atacar. Ya le había dado a atacar. Venga, me he tirado el rayo. Me he apelado ahí bastante. Pero bueno, vamos a mantenernos aquí tranquilos. Vamos a esperar a que baje la cola. No creo que me haga falta curarme, pero bueno. A lo mejor me tengo que tirar alguna porción o algo. Así que a ver. Bueno, decir que el 7 es uno del sistema de límites. El sistema de turbos es uno de los que más me gusta. Porque tú puedes reservar el límite cuando tú quieras. Incluso para otra batalla. Hay otros fallen fantas y que no. O lo utilizas en esa batalla y punto. Como son en el 9 y en el 8. O lo utilizas en esa misma batalla que te sale o ya está. Entonces claro, te jode la posibilidad de poder utilizarlo contra un enemigo más grande. O cuando más te haga falta. En este sentido el 7 fue mejor. Los combates estaban mejor pensados y tenían más estrategias. Venga, seguimos con rayo. Vamos a tirarle una porción aquí a Slow. Pues por yo que sé, por si acaso. A ver, ahí. Sí, y le viene que era pintada. Venga, tiramos magia. Rayo. A la escorpión. A ver si ya nos deja tranquilos. Nos deja salir de aquí. Y sin problema es el primer enemigo. Venga. Acaba de atacar. No creo que levante la cola ya. Eso no sé lo que hace. Os lo digo de verdad. No sé lo que hace. Y venga. El escorpión fuera. Ya nuestro primer jefe pasado. Así que nos vamos de aquí. Venga, experiencia. Arma de asalto. Como decía, no puedo comprar una arma. Solo puedo utilizar las que me den en el juego. Así que perfecto que nos hayan dado un arma pavarra. Vamos a intentar equiparse. A ver si se puede. Ya se puede. Lo hacemos más fuerte. Ya de entrada. Y no puedo equipar la materia aún. Claro, porque no me han hablado de ella. Pero vamos a curar a Glow y a Barret por si acaso. Lo que me faltaba es que ya muriera uno de los dos nada más empezar. Y perder un personaje. Así que no. Los curamos y seguimos adelante. Tenemos cuenta atrás. 10 minutos para salir. Así que vamos a intentar darnos prisa. Venga, magia. Rayo. A este tío que es una máquina. Y nos lo quitamos del medio. Venga, ahora atacamos a Saco. Estos no son allá muy difíciles. Así que vamos a atacar a Saco para quitarnos uno del medio. Y seguimos adelante. Venga, venga, venga. Venga, afuera. Uno menos. Seguimos adelante. Y nada, bueno, espero que os guste esta nueva idea del Final Fantasy. La nueva vuelta de tuerca. Darle un poquito más de dificultad al juego. Aparte de la que ya tiene. Y a ver. A ver hasta dónde se puede llegar. Porque no sé yo hasta dónde podré llegar con estas normas. Si consigo acabármelo ya para mí es todo un logro ya. Me jubilo mañana. Venga. Subimos y salimos de ahí. 8 minutos 30 segundos es lo que nos queda para salir. Más que de sobra. Venga, aquí Jessy creo que está atrapada. Tenemos que ayudarla. ¿Eh? ¿Te encuentras bien? Y Verna quedó atrapada. Venga, ya estás libre. A escapar. Y todo está fuera. Venga, venga. Vamos. Pues. Qué ganas, tío. Qué ganas de ver todo esto con gráficos modernos. Y. En PS4 y a tope. ¿Sabes? O sea, Full HD 1080p 4K. Eso tiene que ser espectacular. Espectacular. A ver. Corremos ahí para darnos una vuelta. Porque si nos trincan por detrás nos quitan más. Así que notamos la vuelta. Y ven. Atacamos. Estos son. Estos son fáciles. No nos quitan uno. Eso no es nada. Peño, pues barretes más fuertes. Nos meto de un golpe. Ah, claro. Porque la cosa de cambiar el arma. Es verdad. Es verdad. Normal. Normal. Cloud sube del nivel. No nos dan objetos. Menuda putada. Porque los necesitamos. Y nos quedan solo 7 minutos 20 segundos. Así que vamos para. Vamos a correr. Vamos a intentar salir de aquí. Venga. Ya estamos muy cerca. Aquí está el interruptor. Subimos. Y seguimos adelante. Venga. Salimos de aquí. Y ahora tenemos que hablar con esta gente. No sé cuál de los dos nos abre la puerta. Jesse. Clave descifrada. Venga. Pues ahora contigo. Seguro. Vix. Clave descifrada. Venga. Nos fuimos de aquí. 6 minutos 45 segundos. Y venga. Una última batalla antes de salir de aquí. Bueno. Por lo menos nos pillamos por la espalda. Atacamos seguido. Venga. Uno menos. Otro menos. Y vamos a procurar salir de aquí sin problemas. Y sin quebraderos de cabeza. Y con todos salos y salvos. Venga. Bueno. Ahí cogemos la experiencia. Sin objetos. Como no. Qué raro. Y nos vamos de aquí. Pero vamos a ver la bomba estallar. Si no me equivoco. Sí. Venga ya. Venga. Uno menos. Un reactor menos. Un reactor menos. Y así comenzamos Final Fantasy 7. Venga. Vix. Esto mantendrá el planeta funcionando al menos un poco más. Puede. Sí. Así que vamos a ver. De acuerdo. Ahora todos a volver. Venga. Nos vamos aquí. Ahora vamos a tener que separarnos todos. Aquí vemos que sale Barret. Y todos los demás. Esta gente. Vix y Webe. Hay que decir que salen en casi todos. En muchísimos Final Fantasy. Salen dos personajes que se llaman Vix y Webe. Si es sobre el dinero. Guárdalo hasta que regresemos al escondite. Venga. Aquí nos separamos todos. Y cada uno tiene que volver por su lado. Venga. Subimos por estas escaleras. Y nos vamos de aquí. Ahí vemos carteles de Loveless. Y ahí vemos a Eris. La florista. Perdóname. ¿Qué ha pasado? Nada. Escucha. No veo muchas flores por aquí. ¿Te gustan? Solo cuestan un guil. Pues venga. Te compro una. Vamos a comprar una flor. A la muchacha. Que ya sabemos el futuro que tiene. No vamos a hacerle el feo de no comprar una flor. Y vamos a ver si nos encontramos algo más por aquí. Vamos a hablar con la gente. ¿Qué diablos está pasando? Mira. Un objeto. Un objeto. Otra poción. Muchas gracias. 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 Me pregunto qué es eso que está en la pared. Vamos a ver. No te dejes marear por los Shinra. La energía maconudura para siempre. Maco es la fuente de la vida del planeta. El final está a la vista. Protectores del planeta. Avalancha. O sea, nuestro grupo. Digamos que están ayudando al planeta. En estos pequeños atentados. Y bueno. No. No quiero luchar. No me apetece que me quiten sangre. No quiero luchar. Y tampoco quiero luchar aquí. Venga. Más tarde. No me apetece ahora. Y como no nos queda otra salida. Pues bueno. Pues habrá que tirarse al trek. Digo yo. Las escenas de vídeo. Están guapísimas. Tío. Y es algo que se está perdiendo. Y en el 15 no he visto tantas. Lo poco que he jugado del 15. Apenas se están poniendo ya escenas de vídeo. Y tal. Y creo que es una de las cosas. Que hacen al juego. Y que hacen a la historia. Claude no ha aparecido. Claude. Me pregunto si lo han matado. Por supuesto que no. Dice Barrett. Este ya no se está cogiendo cariño ya. Venga. Ahí se escucha ruido. Dime. ¿Crees que Claude... Voy a luchar hasta el final por avalancha? ¿Cómo demonios vuelves a verlo? Acá se tiene una cara de divino. Si no es esto es una panda de inútiles. Venga. Esto vamos a intentar pasarlo rápido. Que es el principio. El que más o el que menos se lo habrá jugado. Y le habrá caña a saco. Y se conocerá todo esto. Venga. Ya aparece. Vamos. Tipo James Bond 007. Llego un poco tarde. Tienes toda la razón. Llegas tarde. Te presentas aquí como si no pasara nada. Y nos montas la cena. Eh. No me supone un gran problema. Es lo que suelo hacer siempre. Maldición. Tienes a todo el mundo muy preocupado. Y solo te preocupas por ti mismo. Es lo que hay, tío. Venga. Esto es al principio. Que se hace el duro. Tipo mercenario. Que solo va por la pasta y tal. Pero... Al final el cambio. Al final tiene su... Su corazoncito. Su corazoncito, Londo. Venga, venga, venga. Ten cuidado. Voy a sonar esto. Muy bien. Tienes la cara completamente negra. Y te la limpia. Ya está. Gracias por ayudarme antes en el reactor. Ahí vemos al primer ligue. De close. Que acaba... Tan chungo. Último tren procedente de la estación del sector 8. La última parada es el sector 7. Seminterio de tren. La hora de llegada estimada son las 12.23 AM. Hora mítica. Estos se han acojonado. Venga, va a llegar y se mueven aquí. Esto nos mete seguro. Va. Que recuerdos, tío. Que recuerdos. Por eso de tomar el último tren. Que fastidio. Venga, vamos a ver. Claude, ¿quieres mirar esto conmigo? Es un mapa de la red ferroviaria de Midgar. Llegamos un vistazo juntos. Yo te lo explicaré. Esto me gusta. Bombas y monitores. ¿Sabes? Todas esas cosas llamativas. Venga, vamos a dejar que nos explico en todo cómo va. Cómo va a estar mi vida. Muy bien. Está a punto de comenzar. Hemos un mapa de Midgar. Esto es un modelo completo de la ciudad de Midgar. Tiene una escala de 1. 1. 10.000. La placa superior está aproximadamente a 50 metros de la superficie. Una estructura principal de soporte mantiene la placa en el centro. Y hay otras estructuras de soporte. Para cada sección. Vale. Aquí nos cuenta que el número uno se le acaban de explotar. Y bueno, que tienen en objetivo un par de ellos más. Vamos a saltarnos un poco esto. Vamos a saltarnos un poco esto. Que la verdad es que el trasfondo que tiene es bastante guapo. El decir que nosotros no estamos cargando el planeta. Que le estamos consumiendo la vida y tal. Es un trasfondo muy bueno. Que hasta hoy en día te vale porque es verdad. Así que... Venga, vemos que sale una... Una alarma. No sé qué le pasa. Bueno, ya que estamos de vuelta. Mira, que alivio. Ah, vale. No pasa nada. No pasa nada. Es una falsa alarma. Por favor, están desmolestando a los otros pasajeros. Venga. No puedo pasar para allá. Mira, ahora puedes ver la superficie. Esta ciudad no tiene ni día ni noche. Si esa placa no estuviera ahí, podríamos ver el cielo. Una ciudad flotante. Un paisaje bastante perturbador. Nunca pensé que oiría algo así de alguien como tú. Vaya, parece que eres una casa de sorpresas. El mundo superior. Una ciudad en una placa. Por esa... Que sufre la gente. Es que está ahí abajo. Magnífica traducción. Mejor persona que la he hecho. Ciudad ahí abajo está asfixiada a causa del aire contaminado. Además, el reactor continúa absorbiendo toda la energía. ¿Y por qué no se mudan todos a la placa? Pues no lo sé. Seguramente porque no tienen dinero. O quizás porque no quieren. Venga. Seguimos. Esto es bastante coñazo. El principio es bastante coñazo. Además, cuando ya te lo sabes. Y te he jugado ya un par de veces. Quiero que empiece lo bueno. Que salga el mapa del mundo. Y ir luchando por ahí. Y conseguir cosas ya. Porque si lo tengo tan complicado que no puedo comprar nada. Pues necesito objetos ya. Así que cuanto más se encuentre, mejor para comprarlo. Venga. Aquí vemos que bajan todos del tren. Y vamos al séptimo cielo. Que es el bar de Tifa. Biggs, Wede y Jesse. Ahí sale Barrett. Y venga. Nos vamos para allá. Reunión. Estos reunidos aquí. En manada. Esta misión ha sido un éxito. Pero ahora no os durmáis en los laureles. Lo peor está aún por venir. No os asustéis de esa explosión. Porque la siguiente va a ser un mucho más fuerte. Es como decía. Tienen un par de reactores en mente. Para seguir explotando. Vale. Aquí creo que se puede guardar la partida. Vamos a guardar aquí. Venga. Perfecto. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí. Tengo que guardar aquí separado. Para no olvidarme que esta es la que estoy grabando. Y poder seguirlo todo continuado. Venga. Seguimos. A la ciudad. Y vamos al séptimo cielo de Tifa. Hay unos que se vuelve loco. Echa todo el mundo a tiros. Venga. Estos para afuera. Este es nuestro bar. Ahí vamos a Tifa. Y todos para adentro. ¿Quieres ver a tu cariñito? Cariñito. Ey. No hagas como si no supieras de lo que quiero decir. Te lo digo en serio. Vale. Pues déjame pasar. Venga. Vamos. Adelante. Si me gusta. Venga. Entramos en el bar. Vamos a hablar con Tifa. Papá. Marlene. No sé decirle algo a Claude. Aquí tenemos a Tifa. A Marlene. Bienvenida a casa Claude. Parece que todo ha ido bien. ¿No has luchado con Barret? Pues no. Esta vez no. Has crecido. Cuando eras pequeño siempre te estamos metiendo en peleas por nada. Vale. Y aquí podemos darle nombre a Tifa. Vamos a dejárselo el predeterminado. No vamos a cambiarlo. Flores. Qué bonitas. Casi no se las ve por aquí en los suburbios. Pero una flor para mí. Oh Claude. No deberías haberlo. ¿A quién se la damos? ¿A quién se la damos? Vamos a dársela a Marlene. Ahí le damos la flor a Marlene. Marlene. Lo siento Claude. Marlene es un poco tímida. Y vamos a salir de aquí para que venga Barret. Cabreado. Bienvenida a casa papá. Oh qué bonito. Ahí vemos que se la sube al hombro. ¿De dónde ha sacado esa flor? Claude me la dio. Oh. Y esto es algo que está muy bien en el juego. Que siempre te da la opción de... Siempre no. En algunos momentos te dan opciones a elegir. Y está muy bien. Porque puedes ver diferentes conversaciones y tal. Incluso si haces varias cosas desde que empiezas hasta cierto punto del juego. En el Gold Southlap puedes tener una cita con Barret. Que es uno de los trofeos que a mí me queda pendiente. Y que intentaré... Que intentaré conseguir. Entonces desde el principio tienes que entregar... El primer paso a seguir es entregarle la flor a Marlene. Para obtener puntos de amistad con Barret. Que no es que se vean esos puntos. Pero bueno. Son cosas que vas sumando. Y que cuando llegas a... Al Gold Southlap tienes la posibilidad de tener una cita con él. Que es un trofeo. Ahí le pedimos algo de beber a Tifa. ¿Sabes? Me alegro que hayas vuelto sano y salvo. ¿Qué es lo que te pasa? Así de repente. Eso no era ni tan siquiera un trabajo muy duro. Estabas ensoldado. Asegúrate de recibir el pago de Barret. No te preocupes. En cuanto tenga el dinero me largo de aquí. ¿Eh? Claude. ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Por qué? Por nada. Tienes que estar cansado. Bueno. Y ahora deberíamos bajar. A hablar con Barret y tal. Y a ver qué es lo que pasa. Pero bueno. Creo que lo voy a dejar por aquí. Ya hemos hecho el reactor. Ya hemos llegado al séptimo cielo. Ya he explicado las normas. Que también las pondré en la descripción del vídeo. Seguramente. Para tenerlas ahí bien apuntadas. Y bueno. Espero que os haya gustado el clásico. Y que os gusten las normas. Y os entusiasme. Así que muchísimas gracias a todos. Y hasta la próxima.